Es un movimiento que cada vez se está cobrando más fuerza en todo el mundo. Ya se ha instalado en nuestro país. Es el rap freestyle. Consiste en una batalla, así la denominan ellos, donde se encuentran un grupo de adolescentes, jóvenes, y comienzan a rapear. De manera improvisada. En Monte Carlo ya hubo varias batallas. La última fue el pasado viernes, en la plazoleta La Paloma. Estuvimos en el lugar, compartimos un momento con los chicos y realmente salimos sorprendidos porque la capacidad que han demostrado al momento de improvisar, con rima, por supuesto, es muy interesante de escuchar. Compartimos una entrevista también con uno de los organizadores. La idea es juntarse, compartir un momento, establecer un jurado y pasarla bien. Este es el informe. En el barrio donde crecí te ganabas el respeto a los golpes. Para que te respeten tenías que pelear y pararte de manos. En el freestyle, para ganarte tu nombre tenés que subir al escenario, rapear y demostrar que estás a la altura. Esta es una de las definiciones de estos jóvenes que con pasión, un pequeño equipo de música y una módica de inscripción a 25 pesos decidieron desarrollar esta batalla, como ellos la denominan, en la plazoleta La Paloma. El freestyle es una ronda de personas o más que lo hacen por diversión o competición que trata de atacar al otro sobre la base de sucesos, remarcando sus defectos, haciendo comparaciones, superándolo técnicamente en rimas y más aspectos con micrófono o sin él, con una temática a la que se debe sujetar o sin ella, en una tarima o sobre el suelo. El jurado, al emitir su veredicto, lo señala o escribe su nombre en una pizarra. De lo contrario, se establece una llamada réplica o ronda extra a modo de desempate. Gana aquel que rapea mejor y quien concibe las mejores rimas, sin dejar de lado el valor que se considera gracias al complejo manejo de la lírica, la creación más compleja de métrica, fonética, uso de tempo, pausas, entre otros aspectos. Además, frecuentemente se toma en cuenta el contenido de las rimas, es decir, que no se estén diciendo solo superficialidades. En Monte Carlo se desarrolló otra batalla, el viernes en horas de la tarde, casi a la noche, con una gran concurrencia de adolescentes. Esta es una competencia de rap, ¿no?, en la que hacemos cruces, en la que los profesionales tienen que improvisar, soltar palabras, como se ven en muchos lugares. Es todo improvisado, todo sale al momento. Y, bueno, lo hacemos con un formato de uno versus uno, 40 segundos cada uno. Y, bueno, se cruzan en la batalla. En la inscripción está a 25 pesos. 25 pesos siempre lo hacemos y, bueno, siempre lo hacemos en el mismo lugar. Tuvimos de Posadas, El Dorado, Piraí y Monte Carlo. Lo que pasa en los cruces, queda ahí en el cruce, queda en la competencia, ¿no? Una vez, sí, se puede decir que una vez que se cruzan, se ven palabras que a otra persona le podría hacer mal, ¿no? Pero acá nunca tuvimos problemas con eso, se puede decir. Siempre se supieron tratar bien entre ellos, se puede decir. Y si quieren aprender, yo les diría que intenten, que no es nada difícil, se puede decir. Es lindo poder comenzar con esto, ¿no? Tenemos muchos que comenzaron así, de la nada. Hoy tienen canciones, pueden viajar por misiones, ¿no? La musicalidad siempre ayuda a los videos que quieren demostrar esto, ¿no? Los mejores freestylers saben cómo emplear todas sus facetas para lograr una experiencia espontánea que sea reveladora, tanto para el intérprete como para el público. Los factores que hacen que un estilo libre sea excelente son el ritmo, el ingenio, la incorporación del entorno y la espontaneidad. Se considera deshonroso recitar combinaciones previamente escritas o incluso utilizar insultos raciales durante una batalla de estilo libre, ya que demuestra que el rapero es incapaz de escupir letras de improviso y no respeta los valores de la cultura. El rap tiene sus reglas, aunque no sea oficial. Comenzó como un fenómeno under y hoy genera un fanatismo que atraviesa todas las clases sociales. El freestyle es un arte y un estilo de improvisación que forma una parte prominente de la cultura hip-hop. Una batalla de estilo libre hace referencia a un concurso en el que dos o más raperos compiten o batallan entre ellos utilizando letras improvisadas. Rimas, réplicas, todo esto es parte de la batalla, la competencia del rap improvisado más importante del mundo en habla hispana, donde el público casi siempre se injura. Flores, pero no se supera, tomar pasta y ver todo de colores, lo más lastimoso es que si son antónicos no sabes cómo eran. Los lastimosos porque no sé cómo eran, lo mejor es el antónico que la puedo ver como yo quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!